El director regional del Instituto Nacional de Estadísticas entregó un informe el cual contiene el indicador de la actividad regional en los meses de octubre a diciembre del año 2014 el cual experimentó una variación negativa del 3,3% respecto a igual trimestre del año anterior. En ese contexto algunas cifras importantes referenciales están asociadas a que en el acumulado anual la región es una de las tres regiones que presenta el mayor crecimiento junto a las regiones de Magallanes y Los Lagos. Y en particular la región presenta una variación acumulada del año 2014 del 6,4% sin embargo presenta una variación trimestral negativa de menos 3,3%. Ahora como para profundizar más en detalle vamos a analizar un poco qué es lo que pasó primero en el análisis anual y después lo que pasó en el trimestre en cuestión. La actividad económica regional presentó una expansión del 6,4% respecto a lo sucedido en el año 2013 siendo la segunda región de mayor crecimiento a nivel nacional con variaciones positivas durante los primeros tres trimestres del año y con una contracción el último trimestre del año 2014. Los sectores que más incidieron en esta expansión anual fueron pesca, servicios sociales, personales y comunales, construcción y minería. Pero el sector que más influencia tuvo en las oscilaciones que presenta la economía regional es pesca a través de lo que sucede en el subsector acuícola. Respecto al resto de los sectores prácticamente todos presentaron variaciones positivas en el periodo anual y el único que no se encuentra en esta situación es comercio, restaurantes y hoteles que presentó nulo crecimiento. Al analizar ahora lo que sucedió en el último trimestre, entonces en el trimestre octubre-diciembre de 2014 el INACER presentó una variación negativa del 3,3% respecto igual trimestre del año 2013. En cuanto al origen de esta variación negativa, esta radica también fundamentalmente en la baja presentada por el sector pesca y el nulo crecimiento experimentado en los sectores comercio, restaurantes y hoteles y transporte y comunicaciones sin que el crecimiento presentado en los otros ocho sectores pudiesen revertir esta caída. Me explico, de los 11 sectores que se piden en la economía regional, ocho sectores presentaron un crecimiento positivo, pero este crecimiento de estos ocho sectores no lograron revertir el crecimiento negativo que presentó pesca. Y en particular pesca presentó una variación negativa luego de varios trimestres con variación positiva en su actividad debido principalmente a la disminución del subsector centros de cultivo que es el más determinante en las oscilaciones del desempeño del sector a nivel regional. En esta oportunidad, sin embargo, también presentaron disminuciones los subsectores pesca industrial y pesca artesanal. En los sectores con variación positiva el que presenta mayor incidencia fue servicios sociales, personales y comunales. En este sector se presentaron variaciones positivas en tres de los cuatro subsectores que lo componen que son Administración Pública, Educación y Salud.